Hola chicos de Agenda Social, yo soy Erika y yo Pacho Marulanda y esto es El Sofá Hoy tendremos música, tendremos una historia de vida también muy interesante y creo que mucha diversión y espero que usted se controle Sí, ya vamos a decirle de una vez a los espectadores de quién se trata Con ustedes aquí en El Sofá de Agenda Social ¡Samir Acosta! El Sofá de Agenda Social ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nace Sociedad Sur? En el mismo ámbito musical, antes estábamos con otra banda la cual nos resultó muy bien sacamos a las personas que no funcionaban quedamos con las personas que de verdad queríamos salir con este proyecto hacia adelante y así fue como se formó Selección Natural Exactamente, el más fuerte sobrevive Pero mira Erika que hay algo muy interesante en Samir y es que él en Caracas él tocaba era Trash Metal Sí, hay un cambio Todavía lo sigo tocando, claro Porque Sociedad Sur es Latin Pop, Latin Rock ¿Cómo fue esa transición para ti? En Venezuela era muy cerrado era demasiado cerrado con la música Ya solo ropesado, mata a tu mamá Aquí, aquí como que desarrollé otros gustos musicales y me sorprendo a mí mismo porque no conocí esa parte de mí Y te exorcizaste aquí Te exorcizaron ¿Por qué soy de estéreo y no otra banda para hacerle tributo? Les voy a decir aquí entre nosotros que no salga de aquí Dale Me parece la menos aburrida para tocar Ok De verdad que las otras bandas son iconos ¿Por qué? Son muy monótonas a nivel musical Son demasiado aburridas Pero eso de estéreo es más entretenido Tienes más arreglos en el bajo en la guitarra A nivel general son más complejos Entonces lo hace más divertido por lo menos para mí tocar ¿Ustedes hacen su propia música? De hecho tenemos un pequeño estudio el estudio de Sociedad Sur donde nos internamos como los osos un año grabando que es el nuevo En invierno El disco que está ahorita Sí, exacto En invierno como los osos excepto sin el corcho Este Pero estuvimos grabando todo el disco en el estudio Es un disco que tiene ocho canciones propias y dos covers Se llama Anchor y está disponible en todas las plataformas digitales Mira aquí en el sofá tenemos unas secciones muy divertidas y dinámicas No Todavía esa no te la tenemos Y si la tienen pues no van a contar conmigo Tan aburrida Tan aburrida Pero bueno ¿De qué consiste? Tenemos una sección que se llama Insta Photo Hemos espiado tus redes sociales y hemos secuestrado unas fotitos por ahí tuyas que queremos que nos digan qué significan esas fotos para ti porque por algo las publicas Ojalá que nos vayan Ay papá Muéstrale Ustedes en pantalla seguramente también la van a ver Esta es la primera imagen Wow Muéstrame Muéstrale No seas egoísta Ok Ok Brevemente estoy ahí con uno de mis más grandes amigos mis compañeros de banda con Sociedad Azul recibiendo el premio a Mejor Banda de Rock Los Canadá Latina World Sí Una iniciativa del señor Aníbal Cruz Ah sí Ah mira yo no te vi Yo estuve ahí No te vi Sí Bueno pero ahora sí me estás viendo Estuvo con el premio en la mano Ay por Dios En la mano Sí que seguro estabas haciendo travesuras por ahí Ay Quieres quitar la ropa ¿Estás viendo? ¿Vamos otra foto? Claro A ver No me jodó Piip ¿Qué sucedió ahí? Un pinto en esa parte ¿Qué sucedió? Explíquenos A ver Que lo explique Que explique por favor Yo Yo soy partidario de que muestren las mejores fotos Ustedes ven nuestras redes sociales Son las mejores fotos Pero pues es que usted dio papaya la verdad Y eso Mira está publicado Eso 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 es una jodera que tienen los muchachos No sé de dónde carajo sacan que yo me parezco Eso es una banda venezolana que se llama Caramelos Sí No sé de dónde sacan que me parezco al vocalista No sé Bueno Samir Y si en la sección te pusimos en aprietos con esta imagen Creo que esta sección va a ser igual Lo siento Básicamente te vamos a decir dos conceptos dos palabras y tienes que pensar rápidamente Lo más rápido cara Gordo o flaco Flaco Metal o reggaetón Metal Vomito o resaca Resaca Metal o latin rock Las dos ¿Puedo elegir las dos? No Una sola Ah Metal Mi corazón Yo sé Yo sé Camping o playa Playa La última Sofá O cama O cama Las dos No Una sola Cama 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 Eso a veces es muy incómodo Cama Hay una nueva Hay otra sección Sí Te cuento Mira Esta sección se llama Recomiéndame No auspiciada por nadie ¿Cuál es el lugar donde puedo irme a tatuar? Pero ¿Sabes que yo nunca me tatué en una tienda o algo? Siempre son amigos Ok Que iban y tatuaban Muchas veces tatuajes que no tienen ningún significado para mí Por lo menos en mi espalda Sino simplemente Oye necesito un lienzo Dale Necesito practicar Dale Y un lugar donde te guste parrandear Parrandeas aquí en Montreal La verdad A lo mejor mi manera de ser no concuerda con la respuesta que voy a decir pero soy de muy poco parrandear Quizás no lo demuestro con mi personalidad pero estoy más abocado a mi familia Prefiero irme a dormir con mi mujer y con mi hija que están De acuerdo De acuerdo De acuerdo Está bien responsable Las apariencias engañan Así es Exactamente Ya que estamos aquí pues digamos que confianza te vamos a dejar aquí solito Abrenlo El bowl del sofá Ok Vas a sacar tres preguntitas de ahí Las vas a leer en voz alta Yo sufro con esta sección Y las vas a responder a la cámara Ok Si pudieras escoger cualquier persona en el mundo ¿A quién escogerías como? Mejor amigo esposa o amante Será muy sentimental pero escogería de verdad mi esposa Escogería mi esposa otra vez porque es una persona en la que me ha ayudado mucho en situaciones en las que he estado muy muy mal y creo que mi esposa sería la persona que escogería en el mundo Ok ¿Cuál es tu mejor piropo? Puedo decir uno este no sé si lo pueda decir El mejor piropo que he dicho es preséntame a tu ginecólogo para chuparle los guantes Ustedes no vieron el rato de Erika ¡Perrete! ¿Qué cambiarías de ti? Creo que nada Creo que soy muy feliz como soy De repente un poquito más de cuadritos y menos teta pero pero creo pero de resto estoy bien Si fueras actor porno ¿Qué sobrenombre te pondría? Yo creo que me pondría el viola Ese sería mi ese sería mi ese sería mi mi sobrenombre Ok Si pudieras retroceder el tiempo ¿Qué cambiarías? Antes antes de mi vida era una persona muy negativa muy conflictiva una persona como muy mala cambiaría ese aspecto y sería el que soy en este en este momento Bueno Samir y agradecerte por haber estado aquí en el sofá Gracias a ustedes De verdad Bienvenido cuando quieras Lástima que no nos quitamos la ropa Pero Ya que te sienten en casa despida el programa Claro que sí Claro que sí Por favor Claro que sí De verdad Muchas gracias Agenda Social Gracias a Pacho Gracias a Erika Este Y bueno Yo soy Samir Acosta Así que los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Este es el sofá de Agenda Social Y esto es Sociedad Azul Gracias Gracias a ti por venir por pasar un rato chévere con nosotros Y bueno chicos Nos vemos en otro episodio de El Sofá Suscríbanse 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 No me veo gordo ¿O sí? Más o menos ¿Sí? Coño ¿Cómo complicado No sé Si Cacazí Aplétan